Sé que me enamoré, cega y perdida sin conocer Que al salir el sol se te va el amor Duele reconocer, duele equivocarse y duele saber Que sin ti es mejor, aunque al principio no me perdí Apenas vi, siempre me hiciste como quisiste Porque siempre estuve equivocada y no lo quise ver Porque yo por ti la vida daba, porque todo lo que empieza a acabar Porque nunca tuve más razones para estar sin él Porque cuesta tomar decisiones, porque se que va a doler Y hoy pude entender que a esta mujer Siempre la hiciste inmensamente triste Hoy que no puedo más, sigo decidida a dejarte atrás Con tu desamor, lastimada estoy Hoy me perdí, apenas te vi Siempre me hiciste como quisiste Porque siempre estuve equivocada y no lo quise ver Porque yo por ti la vida daba, porque todo lo que empieza a acabar Porque nunca tuve más razones para estar sin él Porque cuesta tomar decisiones, porque se que va a doler Si así me sentía loco, porque seguía apostándole mi vida Porque siempre estuve equivocada y no lo quise ver Porque yo por ti la vida daba, porque todo lo que empieza a acabar Porque nunca tuve más razones para estar sin él Porque cuesta tomar decisiones, porque se que va a doler Y hoy pude entender que a esta mujer Siempre la hiciste inmensamente triste Pero nunca tuve másela Cerrado que no lo quise ver